Y bueno, seguramente recordará que por ahí de Semana Santa se hizo famoso un video porque unos policías federales regresaban a un niño que se les había olvidado en una tienda ahí de la carretera. Pues escuche ahora esta historia. Una niña de ocho años fue olvidada por sus familiares en una gasolinera de la alcaldía Venustiano Carranza. Tras ir al sanitario en una gasolinería localizada al cruce de Eje 1 Norte y Santos Dumont, muy cerca de la terminal 2 del aeropuerto, Ulani, una pequeña de ocho años, fue olvidada por sus tíos ya que estaban preocupados por un problema familiar. Fue así que horas más tarde la menor fue trasladada a la Fiscalía Central de Investigación para la atención de niñas, niños y adolescentes. Mi hija pues está mala de lupus y andamos con eso de mi hija y pues ellos dicen que la niña descendió al baño y pues realmente descende del baño y pues como yo los estaba presionando desde la raza que pues ya mi hija ya no podía estar más tiempo ahí, pues ellos se subieron y todo y llegaron por mí rápido. Sino ya de regreso, cuando descendemos de la camioneta es como percatamos que la niña no estaba, entonces empezamos a buscarla por todos lados. Luego de que familiares presentaran el acta de nacimiento de la menor para acreditar su parentesco, Ulani fue de vuelta a su familia en perfecto estado de salud cerca de las nueve de la noche. Bien, está bien, ya está tranquila, estaba ajustada, pero ahorita ya está bien. Gracias a las autoridades por verme, ha ayudado a encontrar a mi hija y están en buen estado y pues es todo, la verdad no tengo nada que decir y estoy ya con mi hija, ya me la entregaron, me dieron buen trato y la verdad es gracias por todo. Finalmente, Andrea, madre de Ulani, agradeció la atención de los elementos de seguridad, quienes también la trasladaron a su domicilio en la colonia Morelos. Telediario Valeria Cuateca, Ciudad de México.